El hotel de Estambul Más espectacular de Europa Qué barbaridad Impresionante, ¿verdad? Pues sí, aquí estás, en el palacio, dentro del palacio Cuando uno piensa en la de personalidades que han dormido aquí, me impresiona un poco Aquí tienes, la mini spa Oro y cristal de Svadoski Un palacio con vistas al bosque Qué maravilla Verdaderamente, esto es el balcón de Estambul Estambul fue siempre una cuna de las civilizaciones Bueno, aquí se puede comprar absolutamente de todo Todo, todo aquí Fíjense en qué lugar del mundo voy a recibir un masaje Miren, Estambul Miren, Estambul Miren, Estambul Miren, Estambul